Bueno Rosa, vamos a pasar la etapa 6 de otra forma, vamos a pasarla con, con, con Pues, el pescado y vamos a utilizar el cuervo Esta era una de las fórmulas que hicimos hace rato El mismo, empieza nada más a la prima bona Más Cuervo, lento Cuervo más Cuervo menos Y nada más podemos utilizar este Cuervo, parecido al otro que es En el automático La primera es manual Para tener todos los poderes al momento de empezarlo Aquí nada más le damos click Y es cuando va a empezar a tirar todo su puro Ahí está llegando, están llegando, ya son congelados, están recibiendo bastante daño, es bueno Están llegando enemigos Y pues tenemos un poco de inmunidad ahí con el pescado, eso es bueno Bueno ahí el caero letal, está cayendo, está cayendo el caero letal, creo que ahí va a caer Y hay que tratar de tener la inmunidad Y ese, ahí revivir otra vez Vamos bien, vamos bien por un momento Se mató los de atrás, ahí la prima bona va a empezar a recibir daño Fue completado Cuervo Cuervo Oye, va bien El caero letal muerto Nos quedan las torres, nos quedan las enemigos que van llegando Se cayeron nuestros enemigos y se cayeron todos Aquí y ahora contra el jefe Recuerde que falla el algoritmo, inténtele varias veces raza Ya que te funcione, igual que todavía no está ganado esto raza Todavía no creas que está ganado esto es hasta el final Recuerde pues que estos cabrones tienen un pinche poder tremendo que de repente usan Ahí cayó algunas torres, vamos bien Se va a caer el caero letal, ahí va que te cuervo otra vez Está funcionando bien, pero hoy como te digo empezaron a tirar sus poderes Ya aquí cuando ya empiezas a decir tú, te pasará o no Total, brutal raza, ahí cuervo, muy bien Ahí puede morir alguno, no pasa nada, si muere alguno y murió el cuervo Raza, es uno de los que hacía más daño Bueno aquí dieron, he quedado el monstruito y quedó el caballero letal Que fue un pinche poder brutal Ahí está, ahí está Ahí nos congeló el cabrón Vamos Y pues ahí se pasa automático de cuenta Varias formas raza Pierde, recuerden pues Bueno raza va a pasar la etapa Se les ha firmado automático Manual, pero es automático De cuenta, se ha ido abriendo Primadona y de este ¿Por qué? Porque aquí el único poder que vas a tirar es la Primadona Una raza, necesitamos llegar a la fase 2 con los poderes ¿Veis? Nada más esto, nada más este Pues el algoritmo, pero yo pienso que todo le funciona igual Ahí vas a dejar Vas a dejar que se acumulen todos los poderes nuestros héroes ¿No? Si es simple raza Mal, ahí va, ahí va, ahí va Y lo que va a hacer es colocarla automático Antes de Ahí está Eso se trata, que muera el cabrón letal rápido Mira, está recibiendo muchísimo daño Le queda menos de la mitad de vida Y eso es bueno para nosotros Porque tiene dos vidas Y recuerden Cuando va empezando Vamos a tirar a la Primadona Ahí murió el cabrón letal una vez Eso es bueno, eso es bueno Ahí se regenera otra vez Y Tenemos los poderes listos para Atacarlas Ok, ahí está Ahí los congeló Vamos bien, vamos bien por el momento Todavía no tengas que estar ganada esto Ahí se le está haciendo daño Al cabrón letal Pero necesita morir Se necesita morir rápido Y lo voy a ir para la parte de arriba A hacerle daño a esas torres Que están allá Acá Acá arriba Acá arriba Todo esto nos puede matarte algún héroe Claro que sí Todavía raza Todavía no lo tengo Descontemplada De que va bien la cosa No Ya le falta Sé que empiezan a salir enemigos Pues Salen enemigos Empiezan a distraer a nuestros héroes Y ya no van para la parte de arriba Problema número uno Entonces como empiezan también a atacar a la prima dona Que es una de las héroes que regenera Y por ejemplo ahí ya Pues Te da falta un enemigo Que va a empezarle ese daño El sabio de viento A ver Ahí se regenera Recuerde Te falla el algoritmo Inténtele carnal Inténtele Inténtele De siete segundos Se regeneró Ok Llegamos a la fase tres Con todos los héroes Esperemos que funcione bien aquí Muy bien Muy bien Muy bien Ahí tirando el poder Del sabio de viento Muy bien Ahí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahorita Por si te pone en peligro La prima Una vamos a hacer algo Raza Nada más Ten atento Tento Tento Ahí puede morir El pescadito Puede morir uno Como te dije No Simplemente Si puede morir Alguno raza Aunque no muera La prima dona Que no regenere A todos Ahí va a morir El Ahí va a morir El caballero De tal raza Ahí se quedó Otra vez Volvió Volvió Regenerarse Va por él Vamos prima dona Ahí se regeneró Muy bien Raza Vamos Pues Si te podré decir Que podríamos perder También aquí Pero No sé No sé 50 50 Es que Pues pueden tirar Algún poder Y puede morir Alguno Y podemos Recibir mucho daño Pero Muérete Cabero letal Muérete 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 Buena Buena Queda uno Necesita 20 segundos Y pues Al parecer Así se pasa Automático Raza Recuerde que hay más formas Vamos a intentar Otra forma Automático Manual Recuerde Prima donas Tiras el poder Que tenga los poderes Van a tirarlo Solo Bueno pues Esa es la clave Esa es la clave Ese es el truco Raza Seguimos grabando Seguimos sacando Todo Manual La rosa Prima donas Prima donas Y Cuervo Entonces aquí hay un truco Aquí hay una falla En esta etapa Y aquí no tienes ningún poder Raza Ahorra que los poderes No te van a matar Ningún héroe Raza Si te falla el algoritmo Pues inténtalo otra vez Y que te pase igual que a mi Pero no creo No creo que te maten Algún héroe No pasa nada Compa No utiliza el poder De la prima hora Para regenerar Pues si queda un poco De miedo Garnel ¿No está? Ok Ahí Todo Simplemente Déjalo pasar Amigo que te vas a dedicar Y te es Los enemigos Que llegan La parte de atrás Y te voy a decir Cuáles Son los que hacen Un poquito más de daño Mientras les va a dar Ando a todos Y el caballero letal Pues lo vamos a mantener Ahí que esté siendo daño No pasa nada Ahí Nadie de todos Para que una torre Nada más Listo Hoy tiene todos los poderes Oh bien No pasa nada A ver Vivimos aquí En cuanto llegamos Tiramos el poder del cuervo Pum Tengo un poco de daño Y tiramos este poder Dándole a todo Entonces aquí Ahí aturdimos un poco El caballero letal Volvemos a aturdir Y acá viene la magia Compa Juramos un poco Y lo que hacemos Es que este poder Tira un poder del cuervo Otra vez Y este Ahorita que se ha descongelado Volvemos a tirar Acá Atento Atento A este cabrón Hay que tirarle aquí Para que se aleje La primadona Y damos el poder del cuervo Otra vez Y tiramos el poder del cuervo Hay que tener el dedo ahí Muy bien Raza Ahí Muy bien Muy bien Ahí Tiremos bastantes héroes Tiramos por la cara rosa Presionando un poco de daño Pujamos automático Si quieres Para que no te complique un poco Tirarlo fuera Ahí tiramos Lo quitamos Lo dejamos así automático Y listo Aquí Pues simplemente Van a hacer Todo su madre Todo su show Y lo más fácil Es como te digo Hielo 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 Pues utilizamos El cuervo Para que haga daño brutal A las torres Las están destruyendo Las torres Entonces Sería como un Semi automático Por ahí Mataron uno No pasa nada A broma Mientras no maten a dos Se regeneró Pero yo creo que Muy al cabero letal Recuerden que a veces Muchas veces Tienen bastantes Dos hasta dos vidas Lleva por ellos Se los congelaron Muy bien Muy bien Por el momento Rosa Muy bien La cosa Cuidado con el cabero letal Muy bien Muy bien Ahí va La rosa Vamos Bien 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 Está Madona Está Listo Las putas vidas Tienen el cabero letal Pues Está congelado Pero letal Nos vamos 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 Uy 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 Pues si se pasa Semi automático Raza Y pues Vamos a pasarla Sin caer a rosa También Vamos 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 a seguirle Ánimo Keep Stras Uy Listo